Hola que tal, somos sus amigos los FF de Sonora Queremos desearte una feliz navidad y un próspero año nuevo También agradecerles por todo el apoyo que nos dieron en todo el año Tanto en nuestras redes sociales como vienen siendo Facebook, Youtube También a toda la gente que nos estuvo apoyando en la radio Con nuestro nuevo sencillo que se desprende del texto material discográfico De nuestro compadre, ¿cómo se llama? J.C. Araujo A los que nos siguen en nuestra página oficial del grupo R3.4T Un saludazo para todos ustedes Muy pronto estará en la radio Brindis de Amor Ya estamos filmando el video Muchas gracias, que pasen felices fiestas ¡Somos los FF de Sonora!